Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviador, estamos aquí en SIGNALIS ¡Hostia que empieza directamente! Estamos aquí en SIGNALIS Esto es un jueguito guay, que se ve que es de survival, es muy Resident Evil, toque anime, toque... Es Resident Evil porque es este estilo survival horror y tal, y tengo entendido que es como se llevó muy buenas notas Está en el Game Pass, así que... Vamos a empezar Lo he puesto en normal, lo he puesto en dificultad estándar y vamos a ver Despierta Todo parece así muy... Futurista Se desconecta un control, vale, eso es que se ha apagado el mando No tiene que ver con el juego Vamos a ver esa pantalla varias veces ¿Se puede jugar con teclado y ratón? Nintendo ha entendido que es bastante bien, pero quiero jugar con mando A ver, no tenemos nada Se ve muy raro, eh Pero se ve guay, se ve muy pulidito Ah, mira, ahí está el mapa ¿Está cerrado o qué? Ah, vale, que esto... Vale, vale, joder, pensaba que era una pared gigantesca No corre, eh, de ninguna manera Esto es lo máximo de velocidad que vamos a movernos Voy a trocar otra puerta ahí Ah, hay, joder, hay un... No sé cómo se baja de... Ah, dale No sé, vamos a ir por aquí, por ejemplo Afuclarum Spanmedsisto Tip Penrose Manual de operaciones de campo de navío tipo Penrose Los navíos tipo Penrose de la Marina del Pueblo Eusan Son navíos de exploración espacial económicos Desplegados Un momento que sube un poco el volumen al juego Ahí, más o menos Eh... Desplegados más allá del límite del sistema solar En busca de planetas y lunas habitables Oricos en recursos naturales para sustentar el crecimiento continuo en nuestra gran nación Todo navío Penrose es pilotado por un oficial explorador Gestalt Con el apoyo de una réplica Inspectora de terreno, técnica de navío LSTR Este sistema de compañeros de cooperación Gestalt-Réplica Resultó exitoso en numerables ocasiones de exploraciones anteriores El control y apoyo mutuo permite a ambos El oficial Gestalt y la técnica réplica Desempeñen de manera óptima ¿Serás tú una réplica? Una vez que el navío es catapultado al límite del sistema solar Por un impulsor de masa orbital El piloto puede ajustar el curso desde el puente de vuelo Mientras que en la réplica se ocupa el mantenimiento mecánico en el navío Ah, mira, tenemos ahí todos los... Hostia un montón, tío Uy Si se desconecta el mando te saca Te pone en pausa automáticamente Bueno, eso está bien Vale Aquí hay algo y podemos activar un código Pero no conocemos el código Así que corre Si das al gatillo derecho, corre La traba está averiada Esta puerta no se puede abrir Está en latinoamericano, por cierto Características de la LSTR Módulo lógico de reparador Al servicio de nuestra gran nación Como técnicas navales a bordo de los navíos exploradores del programa Penrose Las réplicas del tipo LSTR Como usted Están equipadas con un módulo lógico de reparador O sea, que si yo soy la réplica Lo que permite reparar una rápida y fácilmente Si bien ese equipamiento importante para la misión Hacer esas funciones en el mail Reingresa en la pantalla de inventario pulsando X Selecciona el elemento reparar Con el S Pulsa A para abrir el menú de comando Deja en el modo de combinar Para entrar en el modo de combinación En el modo de combinación Selecciona un segundo elemento Para repasar usando el selector Pulse A otra vez Para combinar algunos elementos Para repasar el daño en el cuerpo Un réplica Elecciona un elemento reparador adecuado Y luego deja la opción de usar Desde el modo de comando A veces es útil mirar bien un objeto Desde todos los ángulos Seleccione la de inspeccionar En el menú de comando Para entrar en el modo de inspección En el modo de inspección Rote Elemento Y verlo de todos los ángulos Hostia O sea Te tienes que reparar O sea Te curas la vida En base a Oh La recinta agresiva Sí Hostias Que estaba en la interfaz esta Penrose 512 Estadio Falla crítica El sistema detectada Ubicación superficie planetaria Es conocida Reporte Estado de tripulación Ayeon Piloto gestal Sin señal LSTR 512 Unidad de réplica Activa Soy yo El tijero es forzoso Aneos sistemas críticos Avertencia Temperatura Es superficie Desamadamente baja Usando ambiental Protectora Durante avería No te lo dice igual ¿No? Cantina Ah vale Estoy en la cantina Eso es que estoy yo En la cantina Hostia Que guapo Tío Vale Entonces si ahora Mira Vamos ahí Vamos a inspeccionarla No tiene más ¿No? No parece Uf Que poco inventario ¿Eh? Me pinta Me pinta en rojo Como cuando Supongo que si ¿No? Que te pinta en rojo Cuando ya has visto Un Vale Así Y quiero desplazar El mapa Vale 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 Pues para abajo Amiga Te dice Esta por ejemplo Está cerrada ¿Verdad? ¡Hostias! Pero y este guapo Tío Hay algo ahí Pues mira hacia abajo Qué chulo ¿No? Eh Un traje Un traje Un trajeado en el compartimento ¿Lo puedo limpiar o algo? Oh Vale Ya voy a excusar Aire Uf Madre mía Cómo se han pasado de chulo Vale Pues te tocará por aquí Anda Una foto aquí Una foto maltrecha Está pegada A los controles de laia Lejo fotografía Sí Fotografía Uy 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 El motor Es enicencia Al liderazgo Y el culpamiento No sirve para nada Este momento Me vuelo Que la fotografía Va a tener Para el control Jugar por las locuras No hay un chance Que vuelva No hay un chance Vale El control de descriptor Vale Me veo que en la fotografía Va a estar el código Pero esto es chulísimo ¿No? Es una causa perdida Está jodido Este En la fotografía Va a estar La Ay No es el star Joder Es esto Va a estar Va a haber un código Ah míralo Kiro Vale Este es el capitán Bueno capitán Capitana ¿No? Porque solo estamos Solo estamos Ahora mismo En esta nave Al menos Solo estamos Esa persona y yo A ver Que me he olvidado Vale Vale Oh Pero no hay nadie Hostia No está Por ahí hay algo Ah Tarjeta Llave Dos medidas Una tarjeta Partida en medio Dentro de la cápsula Quirogénica Recoge llave Las que usa aire Sí Cristo Mal Ya le iba a volver A darle start Ajá La venda Nítica Estaría a la perfección Así que debería Funcionar de nuevo Me van a partir El culo Tío Eh Hay dos caminos Por aquí Ah vale Está averiado Oh Este se puede El cátero oficial Gestalt Página del diario Manchado Ciclo 57 Esperen el suelo Esta vacía Preguntaba Elster Ah Vuelte de nuevo ¿Cómo perdias El pensamiento A veces siento Que hogar Está todo reventado Joder Que ambiente Tiene este juego En realidad Eh Vale Es por ahí Mira Mola porque te dice El El nombre Del Del sitio Vale Es un mapa Que parece cómodo De navegar Vale Sale directamente Con la aire Hay alguien dentro Del traje este La verdad Joder Es que Que bien hecho Está Eh El El juego Como Que bien hecho Está el El pixelart Oh Hostia No me veo Nada Cristo Bendito Vale Simplemente Te vas acercando Hostia Ahí está Ahí está Ahí está Hay un hoyo Está muy profundo En el suelo Ahí ya luce No hay bien En lo profundo Ahora está El saliente Del hoyo Si Oh Joder Mola que te tengas Quedas quedar tú Siempre Qué mal rollo Anda Hay un tomo de aspecto Antiguo Sobre la mesa Antiguo Es chino Es chino Se siente como si me llamara Recoger el El rey de amarillo Qué dices Es el rey de amarillo Un momento Cerro la ventana Que se cuela Que se cuelan motocicletas Es el rey de amarillo Qué miedo No Vamos a meternos Hacerlo a la begraftiano También Tengo que apuntarme esto Me toca apuntar esto Me lo apunto Ah Qué coño Eh Ah Ah Jesús con Evangelion, tú. ¿Esto es otro sitio? Capítulo 1, sincronización. Reciben un mensaje importante. Está en alemán, pero... ¿El juego es alemán? Puede ser. No se ha cambiado automáticamente el idioma alemán. No va a decir una sola palabra en todo el juego, ¿verdad? Coño. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Vine hasta aquí a encontrarla. Pero el mando está parpadeando. Ya no hay vuelta atrás. Los cubicos de un baño en diferentes condiciones. Jesús. Tengo algo en el inventario. ¡Oh! Parece que el pimiento se ha ido con el tiempo y se posiciona los elementos. ¡Oh, mira! Sí que es ella, ¿no? Es la comandante, pero esta está menos quemada. Tengo la bienvenida a la S23 Sierpinski. Este es otro lugar. Puede ser algo así como que eres muchas copias y todas tus copias se conectan o algo así. Aeon seleccionó una unidad para su reubicación a S23 Sierpinski. Ubicado en Leng, en la frontera del Sistema Solar, S23 Sierpinski es el lugar perfecto para empezar de cero. En nuestra escuela vocacional de PUP, usted aprenderá habilidades nuevas que formarán su futuro como medio productivo en nuestra maravillosa nación. Es muy chino esto, ¿eh? Muy comunista. Acá aprenderá todo eso de extracción de materiales, refinamiento de menas y producción de municiones, ayudándose a nuestra nación en la lucha contra el normalente del imperio. Y, por supuesto, el aprendizaje no es solamente teórico. Aeon le permite ganar su sustento poniendo en práctica el aprendido en el trabajo. ¿Le preocupa a su familia, amigos y ex-colegas? Pregúntele a un protector sobre nuestro plan para convertir naciones. Bueno, en realidad es bastante nazi. Una porción de sus macroraciones se enviará a la universidad que usted elija. Me da una deceso de superficie, necesito volver. ¿Pero estamos abajo? O sea, ¿es el mismo sitio? No es, ¿no? Bueno, la fotografía es distinta. Línea de la recepción. Me pregunto qué puede pasar, qué puede causar tal falta de personal en un complejo como este. Hostia, pues que estén todos muertos, ¿no? Por falta de personal recién llegados, tenemos el portazo de salón de clases 4C noreste. ¿Y con la llave de decepcionistas? Sí. O sea, ¿acabas de llegar nuevo? ¿No es nueva? No creo, ¿no? Quiero decir... No hay cámaras. Se ha trabado aquí en una llave. Eso está abierto. La traba está abriendo, esta puerta no se puede abrir. La regla del 6. Recuerda la regla del 6. Nunca he llegado consigo más de 6 elementos. La piedra privada es un privilegio. Mantenga sus bolsillos vacíos y su bolsa liviana. Esto es lo que nos va... No me jodas. Esto es lo que nos va a condenar el inventario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En serio? Es una... Es una regla. Putos genios, ¿eh? ¡Hostia! Vale, deberíamos examinar ese cadáver, la verdad. Hostia, hay muchas cosas, ¿eh? Memorándum. Códigos de las cajas fuertes. Me han hecho saber que al menos un obrero conoce las frecuencias de transmisión de códigos de las cajas fuertes a muradas en los protectors. Cualquier obrero conectado a esta filtración debe ser interrogado hasta que se encuentre el culpable. Quedar extingir el acceso a radios por parte de todos los obreros hasta el próximo aviso. Alder. 100.000 caminos. Registré todo. Siga siempre el protocolo. Recuerde, si no lo escribió, no ocurrió. Pido los formularios correctos de administración y guardar los archivos con frecuencia. Aún no se nos conguarda la partida. Formulario de solicitud de servicio F29. Fecha de solicitud 8421.4. Uf, no sé qué fecha es esa. Son muchos meses, ¿eh? Muchos días. Identidad completa de protector de la unidad formulante EURRS S2309 réplica. Estatus personal, departamento, pum. Y de completa de protector, réplica. Objetos de servicio, caja fuerte a murada de alta seguridad, mona, entocher, teclado numeral. Ubicación de objetos, salón de clases 4B. Descripción de la caja fuerte a murada de salón de clases 4B sigue reiniciando la comunicación predeterminada. De que si es un sistema de transmisión de códigos por radio, si no está caja fuerte, solo se puede abrir con el código manual. Vale. ¡Ah! Vamos a guardar el 1, me da miedo. En otros juegos guardo siempre... Vale, o sea, las plantillas rojas guardan la partida. Luego también, pues, lo típico, ¿no? Más logros si te lo pasas sin... Esto no me lo puedo llevar. Se queda ahí. De esa vez te lo llevarías. Te das más puntos si te lo pasas sin guardar. Pero vamos, ni de putísima coña. Una unidad eule muerta. Está en estado terrible. Unos biocomponentes que parecen infectados o besan de su coraza dañada. ¿Qué pudo haberle causado esto? Pues nada, bueno... Compañera. Joder, hay mil... Mil... Pasillos, tío. Una unidad eule muerta. ¿Por qué la abandonarían aquí? Cristo, qué miedo tengo, ¿eh? Un visual de microfilm y esa tarjeta de apertura. Si tuvieras la tarjeta de apertura, podría haber su contenido aquí. No hay nada aquí. ¿Solo está eso? No hay nada más. Un kit de primeras ha sido sencillo. No puedo usar nada de esto ya que no fue diseñado para réplicas. Despite everything, it's still you. Vale, o sea, necesitamos una tarjeta o algo para poder... Mira, te dice lo que hay. Microfilm viewer. Vale. A ver, hay caminos. Vamos a ir por ahí de momento. No tengo armas ni nada, ¿eh? O sea, no tengo absolutamente nada encima. Si ahora me viene un puto, me destroza. No correr por los pasillos. No correr por los pasillos. No correr por los pasillos. Correr es muy ruidoso. O sea, me estás diciendo que como soy una unidad réplica... Uy, ¿eso? Ah, vale, que te marca para que no te pierdas. Para que sepas dónde estás. Ah, qué guay. Me está diciendo que como soy una unidad réplica, tengo que obedecer a las reglas. Y por eso no puedo hacer X cosas. O sea, han hecho que el robot... ¡Oh! No lo sabemos. ¿Te lo marca? Sí, mira, wall safe. ¡Uy, qué chulo! ¡Qué bueno es esto, tío! Que te marque las cosas que has visto y tal. Qué rico está eso, la verdad. Está muy bien. Es que me da miedo, tío. En cualquier momento va a aparecer aquí un asqueroso y no tengo yo ni pistola. ¡Oh! ¿Es como yo? Bueno, tío, el pelo más corto. ¿Una unidad, Elster? Deberías irte de este lugar. Este complejo está perdido. Reversa antes de que sea demasiado tarde. ¡Vale! Y te vas. Estoy buscando a esta mujer. Este es tu nombre. Bueno, eres quien eres tú. ¿La viste? No la conozco, pero quizás sea una de las obreras. No sé qué es eso. Todos los obreros de Gestalt fueron enviados a la mina debajo del complejo. Si sigue viva, probablemente esté ahí abajo. Hay un elevador de acceso a la mina a un nivel más abajo de aquí. Pero necesitarás una llave de administrador para usarlo. ¿Y tú qué? ¿No vas a decirme nada de por qué todo? No, no consideramos importante cuestionar. ¡Oh! Llave protector. O sea, de aquí ni bien este parche del parado tenga mi sangrado. Tú también deberías irte. No sé quién será esa mujer, pero probablemente ya esté muerta. Si todavía quieres ir, buena suerte. Mejor el ruidito, ¿no? Vale, entiendo que habremos abierto ahí, ¿no? Por eso me lo pintan amarillo. Vale, te voy a dejar aquí. No te mueras, por favor, ¿eh? Hágame el favor. Me gusta mucho lo de que el inventario y tal esté cortado por orden de de las reglas de los robots. Es esta, ¿no? Sí, el de protector. ¿La llave se tira automáticamente? Sí, ¿no? Sí que te tira automáticamente lo que no necesitas. La pistola. Memorándum, terminología. Anuncio lo siguiente. Por ordenes de Aeon. Debido a los eventos recientes, de acuerdo con la nueva regulación de medios de interés público, Aeon, AGM87, el término en uso actualmente. Pero es complicado usar Aeon. Deja de ser admisible y se puede usar más. Ah, no puedes decir una palabra. Puta. Los sectores de departamentos que van a este término actualmente deben ser renombrados inmediatamente. El personal administrativo deberá trachar el término de todo letrero y documento hasta que la terminología y el reemplazo anunciada por Aeon. De efecto inmediato, el uso del término de conversaciones se corresponde a la ofensa, obstanidad del Estado, que se castigará con dos ciclos de doble turno laboral. Es una tarea difícil, pero todos debemos hacer nuestra parte. Recuerden siempre, nuestro lenguaje dará forma al mundo. Un mundo perfecto del que tiene un lenguaje perfecto. Putos nazis, ¿eh? ¿Puedo coger esto? ¡Hostia! Pistola. Tarjeta de apertura. Pistola tipo 75, manual de usuario. La pistola 75 es una pistola semiautomática de retroceso corto y cierre bloqueado, con una recámara de 10x20. Esta pistola confiable y versátil es el arma de hermano estándar para contador o protector de Aeon. Esto significa que ya van a empezar a venir los cabrones. Usuarios de réplicas, recuerden equipar primero la pistola tipo 75 en la pantalla de inventario para designar la comodidad principal para el módulo de puntería. Para utilizar el arma, mantenga el LT para quitar el seguro y activar el módulo de puntería. El módulo de puntería, dentro de RT como ADIS para el arma. El re-iniciará la recarga. Recuerden, no experimenten municiones, ya que son recursos de la nación. Cuando un blanco caiga, intenta rematarlo con una patada o un golpe de bastón para agarrar municiones. Joder. Pero aquí no había nada. ¿Entonces este cablecito no es nada? No parece. Te voy a equiparla. Vale, si apuntamos, entiendo que con la A disparamos. No puedo esperar a que salga el primer cabronazo, tío. Vale, con esto pues ya está. Tenemos que ir a... Se va a putísimo levantar, ¿verdad? ¡Ah! Me cago en la puta. Joder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es ella? Es nuestra compañera, ¿no? Ah, hola. Bueno, no parece, ¿no? Tú tampoco eres de aquí, ¿verdad? Soy Isa. Isa Ito. Te recomiendo que tengas cuidado. En este lugar está pasando algo malo. No sé qué ocurrió, pero probablemente sea peligroso seguir avanzando. Está bien, te entiendo. Yo también tengo algo que hacer. Cuídate. Espero que encuentres lo que buscas. Se ha reventado una, ¿eh? Oh. Nota de Isa. Erika, si encuentras esta nota, a pesar de todo lo que pasó, yo vine a buscarte, Isa. Parece que son los... Era una Gestalt. O sea, que son los Gestalt y las réplicas como que tienen que estar juntos, ¿no? Caja fuerte amurada en la alta seguridad moda en Tocher, teclado numeral. La caja fuerte acumulada cumple las regulaciones de equipamiento de seguridad pública. Usan 41 y 43. Presenta la puerta casta en la alta densidad asegurada con el teclado numérico. Por ejemplo, no voy a... Instrucciones de uso. Ingrese el código usando el teclado numeral. Presiona la tecla confirmada en la esquina inferior derecha. Si es correcto, se acercan a luz verde. El otro dial de la izquierda a la derecha para abrir la puerta. Para parar los digitos ingresados, opina la tecla en la esquina inferior izquierda. Primera configuración y que es el código de fábrica pero terminado. 2, 0. Hostia, hay que apuntar cosas, eh. ¡Joder, sus! Hay que apuntar muchas cositas. Tengo una libretita aquí que va a ser solo para Signalis. Apunté los números que decía la esta, eh. 2, 4... 2, 0, 4, 5, 1, 2. Vale, es que ese se reiniciaba cada vez, entonces se podrá abrir para abrir la caja fuerte con la puerta abierta e ingrese el código nuevo que desee. Mantenga la presión en la tecla de confirmación durante 10 segundos hasta que el luz se encienda. ¿Hay algún motivo por el cual deberíamos nosotros, eh... ¿Cuántas balas tengo? 6 balas. Me cago en todo. ¿Hay algún motivo por el cual yo debería querer... cambiar el este de la caja fuerte? Digo que los muertos... O sea, estoy viendo el cálculo del zombi. O sea, se rep... se rep... se rep... se rep... se rep... se vuelven a poner de pie. Puede ser que se vuelvan a poner de pie. Vale. Uy, espera. 2, 0, 4, 5, 1, 2. 2, 0, 4... ¡Oh! Y me he equivocado. 2, 0, 4, 5, 1, 2. Enter. Ahí está. Tarjeta. Oh, es guay. Ya veo el salón de clases. Y ahora podemos cambiarla. No, da igual, ¿no? Se queda abierto y ya está. Te deja mirar, pero no... Digo, es que lo mismo hay que cambiar las contraseñas o algo así para que solamente... Para que solamente una persona pueda abrir. O sea, para que solamente tú puedas abrirlo o algo así. No sé. Ideas, ¿no? Para volver más loco esto todavía. Vale, eso está hecho. Entiendo... Entiendo que esto estará hecho. Que aguardo la partida. Se ha quedado en rojo. Se ha quedado en rojo la movida esta. ¿Lo puedo cerrar? ¿Hay algo? Se ha quedado en rojo. No puedo colocar nada tampoco. No me fío yo de eso, eh. Voy a guardar. Sí, sí. Voy a guardar como un cabeta, eh. Pero mil veces. Me da mucho miedo guardar porque hace esto y esto da miedo. Pero voy a guardar, voy a guardar. Vale, este ya hemos leído. Es la escritura de la caja fuerte. ¡Oh! ¡Jesus! Parche reparador. Munición de 10 milímetros. Mierda, ¿cómo se recargaba? Bueno, es una manera. ¡10 balas tan solo! ¡A cagarla! Algo bueno que había leído es que las cosas en el escenario no brillan. O sea, no son algo identificativo hasta que te acercas. Entonces te obliga a ir a entrar en uno de los sitios. ¡Jesús! No me gusta esto, eh. Va a haber que bajarlo para saber nada más. Hay un hueco en el suelo. Creo que podría tirarle, pero es sin riesgo. Tíarse por el hoyo. ¡Hombre! ¡Ay, Jesús! ¡Joder! 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 ¿Puedo pisar en la cabeza esto? ¡Joder! 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 Falta perder su corazón por itinería porque a menos el componente estará expuesto a todo. ¿Cómo ocurrió esto? Por favor, por favor, pegan en la cabeza. ¡Joder! 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 ¡Qué miedo tengo! ¡Dios! ¡Ah! ¡Qué tensión! Esto es putísimo terrible Los habitáculos de los obreros En complejos como estos Estos catrecitos Han jaulado Son la única propiedad personal Que tiene un obrero Gestalt Gestalt es como el humano Y Replica es el robot Los protectors Han estado preocupados Últimamente Ocultan algo Hay menos Plan de reacciones Para dejar de cambiar La línea que dice que estoy imaginando Siento su miedo Como si fuera mío ¿A qué le temen? Es que joder, eh No hay nada aquí No parece haber nada A lo mejor el uniforme Tiene algo Joder No tengo puesto control tanque Tengo puesto el control estándar Pero puedes ponerte control tanque Y ya, puto, suicidarte Patealos en el piso Patealos en el piso Patealos en el piso Perfecto ¿Podemos empezar a patealos en el piso? Con piso se refiere suelo ¿Podemos empezar a hacerlo? ¿Ya mismo? ¿Desde este mismo momento? ¿En cuanto salga? Llega a Alina Uh, Alina es con quien hablaba el otro Me siento un poco mareada hoy Espero que no sea esa gripe nueva Que anda dando vueltas No puedo darme el lujo De perderme más turnos Este, ese Stork En la fábrica me regañó Durante una eternidad Por haberme desmayado En el trabajo Última vez que me resfríe Hace unos días que no veo a este Espero que esté bien Desde los, un tiempo Que no paran de desaparecer Personas en la mina Incluso réplicas Ni los protectores Parecen estar a salvo Joder, joder, joder Formelada de solicitud F29 824, 216 SID completa y protector La unidad formulante Star S2306 Réplica Status guardia Alojamiento de obreros Identificado Completamente La unidad Réplica SID Puerta de seguridad automática Gime tipo D Corredor bloque de obreros A6 Lateral en la puerta De la persona A6 Anda mal otra vez Si necesitas el ajero Hasta el servicio Se extravió una llave electrónica De reinicio Al menos quita apertura De cerraduras Pero la administración Transfirió la prioridad A los motores De los elevadores Así que apertura de cerradura Quedará hasta para el turno siguiente En este momento Es cuestión de prueba y error Busqueme si necesitas una llave Para abrir escotilla de servicio O pidan la administración igual La caja esta no tiene nada Ah, cabrón Llave de escotilla Y ahora me van a joder Cuando salga ¿Verdad? Puedo patearles en el suelo Es que me cago en todo Es que me cago en todo ¿Por dónde voy? ¿Bloque? ¿Seguimos por el corredor? Vamos a empezar a sentir El terror de estos juegos De verdad Que es No tienes balas Para matar a todo el mundo ¿Alguien está mirando? No miráis a las cámaras El ahora está fuera del servicio Ya Oh, este sí que va Joder Va a haber un bicho dentro ¿Verdad? 100% hay un bicho dentro Joder Qué miedo Oh, una llavesita Ya ves que tiene mantenimiento Oh, mira La furula Ah, vale Vale, o sea No puedo moverme Sin una identificación De protector ¿No tenía una? ¿Qué coño hay aquí abajo? No tenía una llave De protector Ah, no, bueno La identificación de protector La tenía en el otro mundo No, no, no sé Qué bien No sé qué Orbital Orbital Fabric Vale Y está abajo La mina de todo Mira Orbital Leng Superficie Fábrica Que es donde estamos Obreros Al hospital Personal Protectors Comandante Instituto Nacional Y la palabra Y la palabra Mira, en el AB Está la palabra Que no se puede decir ¿No? Que la han silenciado De todo el mundo Vamos a ver Que pillarse Vamos a ver Que te puedes mover Mientras apuntas Pero poquito Mira como tienen Los piesesitos Ah, vale En amarillo Es que falta una llave En rojo Es que no se abre De ninguna manera Vale Entonces el mapa Es algo más pequeñito Vale Podemos volver ahí O podemos seguir Investigando Es que me da un miedo Tío Desde el otro lado Tu padre Se van a levantar 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 Bueno, no tengo ni idea De que tengo que hacer aquí Ja, ja, ja Eh Eh Interruptor para iniciar La llave electrónica A la puerta Normalmente hay una llave Para usarse Ah, vale Ah, vale Vale Espera, espera 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 Tienen que bajar Del todo Entonces este Tiene que ser Más bajo Entiendo que uno más Este si va bien No, este tiene que ser Tiene que coincidir Exacto Mira, esos dos Se enganchan Vale Falta ese No ¿Qué dices? ¿No engancha exactamente? Así engancha, ¿no? Debería poder ser O sea Ahora es de otra manera No, no Es solo esto Claro Pero ya está ¿No? Pues al revés No, porque el mínimo Es que esté ahí No puede ser al revés Vale Espera Creo que va a ser Ahora que lo tenemos Ah, vale Ahora sí Ah, pues no sé No sé que he hecho distinto Es que no me fío Tío Oh La verdad es que está cerrada Con llave Parece una especie De llave cuadrada Butterfly box De true resident evil La caja De la mariposa Uh, para guardar Oh, para almacenar Vamos a almacenar Eso Ya está Vamos a almacenar la foto Va a echar el parador Se acumulan Sí Eso está bien Vale Zona segura Con almacenaje Ese era aún el resident evil ¿No? Todos los almacenes Se van a Unir ¿No? Van a ser el mismo Lleva a la este Deporte de interrogatorio Juego de interrogatorio Sujeto obrero S23A6514 Chen Wilhelm Contraband Ofensa Contrabando Contrabando El casillero Confesión Sin comida Tres ciclos Unso ilegal de radio Confesión One Mitzkaela De los haislamientos Dos ciclos Wolf One Unso ilegal de radio Deceso durante el interrogatorio Deceso Durante el interrogatorio Porque no confesó Desmedio durante el interrogatorio Retorno a la verdad Dos ciclos Obstenidad al estado Usó la palabra Oceso naturalizado Deceso Deceso durante el interrogatorio Me hace gracia Deceso durante el interrogatorio Como Oh Vaya Que pena Se murió Uh Underwaffen Un ser natio O sea Duyos Literalmente son alemanes Unidad en J Superarmas de nuestra nación En batalla contra el imperio Unidades Falke Esos son unidades de guerra Uh Gracias Ricas Memorando Un código Se las haja fuerte Se me ha hecho saber Que al menos un obrero Conoce la frecuencia de transmisión A ver Esto ya lo hemos leído O sea Hay un obrero Que conoce las transmisiones Autoridad descartable Esto es por si te cogen Si Debido a una asociación reciente Se utiliza a todos los miembros del personal El complejo se familiariza con el uso de dispositivos de electroimpulso Hemos sido provistos de un cargamento De autoridades descartables EIG12 EIG2 Para uso en entrenamientos Por favor le dan a la nueva adjunta Para más información Autoridad EIG2 Es una asociación no letal Descartable de corto alcance Que se utiliza para incapacitar En individuos que se rehúsan a cooperar Se puede equipar en la casilla de herramientas De la pantalla de inventario Una vez equipados Para hacer una esquina inferior En la pantalla de inventario La autoridad EIG2 Se puede utilizar con una sola mano Sobre la marcha Incluso mientras se apunta con otra arma Una vez equipada Pueda usar la autoridad Por un CLB Enfrento de un enemigo cercano La descarga eléctrica Alto de voltaje Podría hacer arco Y alcanzar a los individuos cercanos Del objetivo Uso sé con cuidado No se hagan ancianos Embalazados Individuos con enfermedades Cardíacas Conocidas A menos que sea Necesario Desechar la autoridad Evidentemente Tras utilizarla Muy loco esto Ah, en la zona de herramientas Vale, ¿qué ha dicho? ¿Qué botón? ¿Dicho LB? LB Eso es la Ese es el Ese es este Pero de momento No me da uso Vale, tenemos ahí Una caja de seguridad Vale Esto es para Aturdirlos Y luego pisar en las cabezas Bueno, una solución No letal Tu padre Es una solución Que pasa a ser letal Y está bien Que si hay varios Le puedas pegar a ambos Si te acorralan Pegas un En vez de la pistola Pegas un chispazo con eso Y más o menos lo tienes Aquí va a haber de todo Mucho llevamos ya Sin un enemigo Quiero decir Este juego vale pelear Me guste o no Dios Va a haber de todo En estos baños Mierda Sal 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 Hijo de puta Sal Mierda Va a salir luego ¿Verdad? Es que me da miedo Tío Tengo mucho miedo ¡Ah! Disparó sin querer No quería Disparó sin querer Me he asustado a mí mismo Joder Te meten tensión Al juego este Me he dado tres ¿Pero tres balas O tres de...? Ah sí Tres balas Tengo doce O sea Tengo diez Y doce Ahora mismo ¿Es otra pistola? Es para ir reparador Oh que bien Ah vale No hay nada ahí ¿Cómo pasa a través de esto? Si no Ah Esta era la que estaba Dándolo todo Con el... Oh dios Esto Respira No sé ¿Qué coño es eso? Estáis dándole carne Al dios de la carne No se dan cuenta De que estoy aquí Hay una ahí No puedo pillarle por la espalda O algo así Si voy muy despacito A pasar de ella Mi modelo de mapeo sigue efectuoso Y no muestra datos de mapa Sigo pidiendo De ida y vuelta El trabajo El ciclo pasado Tuve que dormir en un pasillo Pero no encontré el elevador Personal para llegar A mi doctor Por favor No puedo andar Sin un mapa Parece que no se dan cuenta Bueno no No son como en Resident Evil No van inmediatamente a por ti Parece que tiene Que hay algo de sigilo De la edad de mensas Esa de arriba ¿No? Si La de la cocina ¿Podemos pasar de ella? No quiero gastar balas O sea En esta no tenía otro remedio Pero en la otra Cristo bendito Hay dos No puedo pasar No puedo pasar por aquí Vale Pero parece Parece que hay un poco de O sea Hay algo de estrategia De sigilo No es todo Pim pam Pim pam Hay algo ahí Que se puede hacer ¿Ves? Por ejemplo Por ahí Puedo intentar pasar En ese momento Vale Vale Ya tenemos Tenemos una Tenemos una derecha Ahora se van a encontrar Las dos Porque entiendo Que tendrán un Es muy Es muy Es muy amable El apuntado No vengas aquí ¿Cómo? No son hostiles No son No son directamente hostiles No me jodas No son hostiles No son directamente hostiles O es porque no me ha visto moverme Hostia 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 Completamente inesperado No son hostiles No ha sido hostiles Muchos jugadores la matarán Conforme Conforme entren Porque Porque da un miedo que flipas Pero no son hostiles ¡Ah! Ese sí que es hostiles Sí que ha sido hostiles Sí ¿Era por la luz? Era por la luz No, esto es una puerta Trabada ¡Oh! Joder Era porque no me han Porque las otras estaban a oscuras Y no me han visto No tengo muchas balas, tío De hecho Había más ahí Pero había dos enemigos Llave rota Un poco Nier, ¿eh? El que todos sean Mujeres robot y tal Un poco ese rollito Porque todo Todo parecen Todo parecen robots femeninos O sea, estoy con el inventario petado, ¿eh? Debería guardar esto No había directo como este No había algún dibujo En unas alas De una mariposa ¡Onda! Le falta una parte Ah, vale, claro No había visto Lo de la mariposa Vale, falta otro Yo de verdad Que te juro Que quiero creer Que una vez muertos Son muertos de verdad Vale No sé en base A qué va la hostilidad De estas criaturas Pero hay una Que me ha visto claramente Y no me ha hecho nada Y hay otra que ¡Oh! Hola, señorita Y hay otra que Estas son las unidades de guerra Por eso es tan alta Sobre el administrador De controlador de turnos elaborables O controlador de turnos nocturnos Debido a los eventos recientes Estos tenido seguridad Que cubrirán ambos turnos Elaborar el nocturno Unidades de guerra afectadas Están, bueno, un montón de unidades Hasta que se encuentre El talento efectivo Que se envíen refuerzos Desde Heimna Todos tendremos un esfuerzo Que ser fuerte Y hacer lo mejor Que podamos Para mantener seguro el complejo El fracaso no es una opción Pues date Vigir la unidad administradora Desde incidente Se ha comportado de manera Más extraña de lo usual Si el comandante Tenga bajo control Tenemos que pedir Al alto al colibrí Incidente ¿Qué mierda? Storch Tú no pareces ser de aquí Eres una unidad Elster, ¿verdad? Este complejo Está bajo confiamiento No deberías estar aquí Ser protector No sé qué, no sé cuánto No sé qué me hiciste hacer aquí Pero como probablemente Notarás Tenemos problemas Fatales más grandes En este momento Si buscas a la comandante Tengo más noticias Ella se enfrentó Se enfermó Y todos los demás También están enfermando Esto es todo lo que sé Seguramente el administrador Sepa más Pero quién sabe dónde está Yo pienso salir Estoy esperando Nuevas órdenes Hasta entonces No correré ningún riesgo Esta mierda Se me va a revelar ¿Verdad? No puedo llevar la llave Tengo que ir a dejar cosas Qué bonita es Desgraciadamente Tengo que ir a dejar cosas O gastar un O gastar el La historia esta Pero Pero luego la lloraré Vale Podemos ir Entre comillas Rápido Si no pasamos Por aquí Pasamos por aquí Ah pero hay bichos Aquí Han aparecido nuevos Ni se te putísimo Curra levantarte Es que Madre El amor hermoso Vamos Vamos a pasar rápido Entre esta gente Vamos a pasar rápido Dos balas Joder ¡Ah! ¡Mátala! ¡No, la ha matado! Soy tontísimo Uf, qué liada Qué liada lo que acaba de pasar aquí, eh Qué liada, gente Qué liada Qué liadísima lo que acaba de pasar Oh, no he matado ninguna de las dos Ya tengo un hueco libre ¿Pasamos por las no letales o qué? A mí las no letales me caen mejor, la verdad Por lo que sea Tengo cuatro balas, eh No puedo pasar por ahí abajo Que me van a comer Las otras todavía O sea, hay que ir por la mensa esta Estas son las no letales Por lo que sea Por algún motivo estas Me vio, pero no me hizo nada ¿Puedo pasar ahora? No Hay balas ahí ¡Ah! Quiero las balitas Quiero esas balas Podría haber pasado Haberlas cogido No lo sé Por si acaso yo le apunto, tío Ah, no se puede Ah, vale, vale, vale Sí que se puede, sí Es que me da mucho miedo Me va a pegar Ahora me va a ver Ya verás Antes no me ha visto No sé por qué ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo en la cara? No ven Son distintas Son unidades de comando Son otro tipo de unidades Al ser otras unidades No me identifican No me ven No me ¡Ah! Sí que me han visto, sí ¡Hostia! ¡Cómo corren! Jolín Ah, con cuatro balas solo Perfecto Ah, jodín Qué susto me he dado Va a ser acceso a la sala de obreos SEO, Alina Arbiter ¡Dale tu pistola! Tienes un fusil Quiero tu fusil Este lo hemos leído Hay que empezar a usar los palos estos, eh A ver Sala o este Es ahí, ¿verdad? O es allí Puede ser aquel No, porque allí hemos entrado Y no se podía abrir Tiene que ser esta Y ahí no hemos estado Estas dos las hemos llegado a matar Sí, ¿verdad? Sí A todo esto lo hemos matado Porque no había otra solución A ver, esto lo hemos matado Están aquí De hecho están aquí abajo No se ven porque están ahí Aquí no hemos estado O sea, aquí es donde aparecimos Después de la caída Pero me fui directamente para arriba A ver, no se puede Vale, hay un bloqueo ahí Tengo cuatro balas, eh Que es que de verdad que no Que son pocas, eh Jolínseme Mira, yo lo siento Es que no me atrevo A pasar por detrás Sin dañarla Sobre todo porque luego Habrá que volver Aunque se autoapunta De alguna manera Tienes que seguir moviendo La cámara para darle, eh Si no, no Si no, no le das Seis balas Puff Estoy matando muchos enemigos Y eso es un problema Mira Hermana ¿Cómo te cuento esto yo a ti? ¡Oh! ¡Hostia! Para atrás Vamos a abrir la caja La tenemos al lado La tenemos cerquita De hecho abriría la caja Y lo dejamos ahí Tengo ya una hora Espera, me he equivocado No Bueno, al lado Hay que subir Hay que subir por ahí Ay, no No está al lado, no Hay que subir por ahí Eso está lleno, tío Esto está putísimo lleno O bien vamos por donde están Las tochas O bien vamos por aquí Yo creo que hay que ir por aquí Y utilizarla Y utilizarla eléctrica Vale, me llevo un golpe Asumible No pasa nada Pues la llave esta estaba aquí Estaba ahí Hoy os empezamos ya Con los emblemas Placa de la eternidad ¡Ah! Ah, bien Perfecto Joder, que se vuelve En primera persona el juego Esto habíamos visto Esta imagen la habíamos visto La parte superior La zona de arriba ¿No? Arriba de la instalación La zona orbital Esto es lo más alto De la instalación Aquí habrá que ir Espera, ahora Este será el final Tiene que salir Tranquila Adentro Módulo receptor réplica En la caja Recibe transmisión de radio En frecuencia 50-250 kHz Haciendo un módulo receptor En su arriba En la pantalla de inventario Al sintonización de la frecuencia Aparecen automáticamente Mensajes codificados En la ventana de transcripción Módulo receptor de radio A la distancia A rem manual de usuario El rem 64 Es un módulo receptor de radio A onda larga Que permite una unidad réplica Recibe directamente Procesar la transmisión de radio Amplitud moderada A frecuencia baja En rado 50-250 kHz El módulo rem 64 Se instala en la rem manual de módulos Detrás de la derecha izquierda En la réplica Generación 5 Para cerrar la funcionalidad El módulo Habrá una pantalla de inventario Y pulsa arriba Para abrir la pantalla de subsistema El módulo receptor Reaparecerá a este lado izquierdo Aquí Para encender Para el receptor Módulo a A Cuando el receptor esté encendido El indicador de frecuencia Pondrá a rojo Y las barras espectadoras Comenzarán a moverse Cuando se instala En una estación Que va a enseñar Subtortador Se encenderá el rótulo signal Ahora se instala En una estación De transmisión de datos Se encenderá el rótulo data Y los datos transmitidos Para encenderá el campo De transmisión De la parte inferior de la pantalla ¿Esto se ha instalado Mi personaje? Esto es que no sé Si es una visión O si es algo que ya pasó Yo creo que es algo que pasó ¿No? Pero estás recordando Para la oficina Oye 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 Estación 6 Quiero ir a Iris Espero que tú y a Irán Estéis bien Hablé con los oficiales De Or Y estuvieron de acuerdo Que lo mejor Pararían Si no existiera Escuela En el sector C Tengo una habitación Extra En la que se puede quedar Uoh Mierda Este es porque gradúe Sé que ustedes Son inseparables Pero sabemos Que decidir Un ubicación normal En la ciudad Es lo mejor Para tu hija Aunque haría Tu hermana Camila Un tipo de mecanismo De cierre Hay una especie De atavoz Con micrófono En la frente Hola Así que soy yo Ah Mira, mira La radio Mira, mira Ese es el número Que No, son números aleatorios Puede ser La codificación De las cajas fuertes Ah, no Vale, espera Ya lo tengo Ya, ya entiendo Hay que sintonizar La que tiene la combinación En el 100 Para ir a la puerta Ah, espera No, es la 160 Estoy idiota Vale, es la otra Tener la 160 Tener la 160 exacta Tener la 160 exacta Coño Que loco Que loco, eh El juego se va a asignar Y me veo que esto va a ser Un poco Mecánica principal Uy, 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 uy Vale Esto es algo que pasó Que pasará Ahora tengo esto Ahora tengo esto, ¿verdad? Claro Ojo ¡Ey! Recordemos que había un pavo Que estaba pasando Todas las fre... Que estaba pasando las frecuencias En las cajas fuertes Pero pasan números distintos, ¿no? No, mira Es la misma Vas a probarlo Con la caja fuerte Que hay aquí A la izquierda Y guardamos Y ya lo dejo Vale Debería ser Técnicamente capaz De abrirla ¿Hay alguna frecuencia dibujada? ¿O algo? No Vale Vamos a probar 9, 5, 9, 4, 7 Vamos a probar 9, 5, 9, 4, 7 No Las combinaciones Tienen 7 Tienen 5 dígitos O sea que eso sí que Que sí que está bien ahí Había otra por ahí, ¿eh? Y hay varias 5, 8, 8 7, 8 5, 8, 8, 7, 8 No Un montón 0, 4, 5, 1, 2 Muy débil, ¿eh? No Será que sube más fuerte Esta es muy débil Esta es un poco más fuerte Esta es más débil 7, 4, 4, 4, 0, 1 7, 4, 4, 0, 1 All right All right Balas No son balas Tarjeta de identificación No sea la mía, ¿no? No No pica, pica, pica Se va a pesar Se siente cálida al tacto El servicio parece que está hecho A un mármol pulido de granito Pero hay húmedo en su interior Qué cochinada, ¿no? Para un miembro personal Médico Protector Utiliza acceso al elevador De protectors All Para el elevador Puede llegar al hospital Nivel 3 5, 3, 9 All right Pues ¿Qué más me queda aquí? El elevador del protector Que hay que ir allí Y ya está, ¿no? No hay más cajas fuertes De momento Ah Más allá de las duchas No hemos seguido Porque me ha dado miedo Pero podemos seguir Mod B Pues nada En el próximo episodio Bajamos ahí abajo Y seguimos De vida voy bien, ¿no? Quiero decir No Me han pegado Pero bueno Está Está pichipichada, ¿no? Tampoco Creo que haga falta Lo que sí Vamos a guardar esto Porque eso es como muy tocho Y esto vamos a guardar también Y esto no Pues nada Lo vas a dejar aquí Y... Joder Qué miedo, tío Qué mal rollito Pero bueno Uy Próximamente Más Un saludo De mí lo quiero Pasar en el tiempo Una horita al día Y tal Un saludo Hasta la próxima Adiós